Y de vuelta con el diario del lunes aquí por Canal 10, este segmento de Redacción Abierta con los compañeros de Perfil y de Punto a Punto. Decimos, nos asomamos a lo que pasaba 20 años atrás, estallido social, político, económico, bueno, que todavía hoy tiene consecuencias en este presente, pero que además lo estamos revisando en esta fecha. Vamos a saludar al economista general Jorge Vasconcelos, que está por videollamada con nosotros. Buenas noches, Jorge. Bienvenido a Con el diario del lunes. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Jorge, vemos un informe para recorrer algunas cuestiones que tienen que ver con las variantes económicas de ese momento y comenzamos con la entrevista. Sí, cómo no. Gracias. Ahí lo vemos entonces junto con José Busaniche, con Diego Canigle, Jorge Vasconcelos, este informe que tiene que ver con lo ocurrido hace 20 años atrás. Mirá. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar. El presidente declaró el estado de sitio y esa decisión potenció el estallido. Miles de personas salieron a las calles a expresar su descontento con un inédito instrumento de protesta, las cacerolas. Tengo cuatro pisos locos en el Banco Río y no me lo quieren entregar porque cabalos no da la orden. Estamos escapados económicamente y lo que es peor, moralmente. Bueno, volver a ver estas imágenes de historia reciente de nuestro país. Recordemos, 36 víctimas fatales dejó la represión en esos días de diciembre. Bueno, compañeros, momento de empezar a repasarlo con Jorge Vasconcelos. Sí, consultarle, Jorge. Buenas noches. Primero que nos recuerdes dónde estabas, ¿no? Qué estabas haciendo hace 20 años, profesionalmente hablando. Y después consultarte, ¿dónde crees que comenzó a gestarse la crisis desde lo económico? De pronto, ¿una mala praxis para no saber salir a tiempo del régimen de convertibilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, así que obviamente que todo eso está fresco en la memoria, ¿no? Todo lo que pasó en esos momentos. Lo que hay que saber, o lo que hay que partir de la siguiente base, una economía puede tener distintos tipos de crisis, a veces hay un problema de estallido inflacionario, otras veces hay un problema de devaluación, pero las crisis peores son las crisis bancarias, o sea, las más difíciles de manejar son las crisis bancarias. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis bancaria, la reversión de la desconfianza es la más difícil de todas, digamos así. Entonces, cuando uno se enfrenta a una crisis bancaria, necesita una cantidad de herramientas para superarla, con el mínimo daño posible para la economía, una cantidad de herramientas que obviamente no siempre se pueden lograr. Si ustedes recuerdan, para esa misma época, la crisis bancaria también estaba dándose en Uruguay. Uruguay es un país muy dotarizado como la Argentina, y había salida de depósitos en Buenos Aires, pero también había salida de depósitos en Montevideo. Los dos países sufrieron la crisis bancaria, con alguna diferencia de meses, digamos, pero una crisis bancaria de la misma magnitud. Y esas dos crisis bancarias, la de Uruguay y Argentina, sirven para ver lo importante que son los factores políticos para resolver este tipo de crisis. Uruguay logró resolver la crisis porque hubo unión entre el gobierno de entonces y la oposición, se aprobaron una serie de leyes, con eso se consiguieron créditos plata fresca, y la desconfianza empezó a ceder. Yo creo que si hoy mira uno la diferencia entre Uruguay y Argentina, encuentra que la tasa de pobreza en Uruguay es aproximadamente el 10% de la población. Y cuando mira la Argentina, la tasa de pobreza está algo por encima del 40%. Entonces, los países, yo creo, no se diferencian tanto por el tipo de crisis que deben afrontar. Tarde o temprano ese tipo de crisis aparece, un problema cambiario, un problema de inflación, un problema bancario. Los países se diferencian, no porque enfrenten crisis, se diferencian por la forma en que las resuelven o no las resuelven o agravan los problemas, digamos así. Y yo creo que esa referencia a Uruguay, más que servir para mirar el pasado, debe servir sobre todo para tratar de tener visión de futuro. y cada vez que enfrentemos una crisis, tratar de seguir el modelo uruguayo y no el modelo argentino, porque esa diferencia de tasa de pobreza entre Uruguay y Argentina, repito, 10% de pobreza en Uruguay, 40% en Argentina, no se explica esa diferencia por el tipo de crisis que hemos enfrentado que cada país que han sido muy parecidas. Se explica por la forma en que se resolvieron y, repito, para resolver este tipo de crisis, la cuestión política, la unión entre gobierno y oposición de cada momento es fundamental. Esa es la principal lección para mí. Jorge, o sea que vos le asignás un porcentaje mayor a la política que a la economía. El propio Carlos Becerra, titular de la SIDE en aquel momento, en Perfil Córdoba de la edición de ayer, dijo que a De La Rúa le faltó voluntad política y que además, para superar la crisis, y que además el peronismo estaba empujando a la crisis. ¿Para vos el porcentaje mayor es político antes que económico? Totalmente, totalmente. O sea, repito, las crisis bancarias de Uruguay y Argentina en ese momento fueron muy, muy parecidas. Y Uruguay es un país muy dolarizado, o sea que hacía falta mucha confianza para frenarla, porque obviamente no estaban todos los dólares a la hora de ser devueltos, digamos así. Los sistemas bancarios, por eso decía que las crisis bancarias son las más difíciles, porque todos los sistemas bancarios, todos los sistemas bancarios del mundo, aún los más fuertes, no pueden resistir una situación en la cual todos los ahorristas se presentan a pedir que le devuelvan los depósitos en el mismo momento. No hay forma porque ese dinero no está en las cajas fuertes de los bancos. Está prestado, digamos así, ese es el negocio bancario. Por ende, digamos, no hay forma de que un sistema bancario pueda reaccionar favorablemente si todos los ahorristas se presentan a reclamar sus depósitos. La recuperación de la confianza para que ese proceso se revierta es un fenómeno de índole estrictamente político, fundamentalmente político. Y repito, Uruguay lo resolvió porque hubo una serie de leyes que se aprobaron en un fin de semana, y contra esas leyes que se aprobaron en ese fin de semana hubo un crédito del tesoro de los Estados Unidos. Los uruguayos vieron cómo un avión cargado de billetes dólares estaba aterrizando en el aeropuerto. O sea, ese tipo de cosas tuvieron que ocurrir para que aquella crisis la uruguaya no repitiera todos los mecanismos dolorosos que tuvimos que atravesar nosotros. Jorge, en el caso de la herramienta que usó en ese momento el gobierno, el corralito, ¿fue un mal necesario por la debilidad del sistema financiero o fue de pronto una herramienta que terminó detonando y escalando la crisis? Sí, ahí, digamos, para ver qué opciones había dentro de, digamos, en un escalón inferior de resolución de crisis al que estoy comentando, al de Uruguay, uno podría tomar la referencia de Ecuador. Ecuador había tenido una crisis bancaria dos años antes, dos, tres años antes de la crisis argentina. O sea, Ecuador en el año 99 tuvo una crisis bancaria muy severa. Argentina la tuvo en 2001, 2002. Y en Ecuador hubo reprogramación de depósitos. Es decir, los depósitos no se devolvieron al contado, a la gente que los reclamaba. Se reprogramaron, o sea, se transformaron en una especie de bono de cinco años de plazo de recupero, digamos así. O sea, hubo reprogramación de depósitos, que fue el caso de los bancos estatales de Uruguay. En Uruguay los bancos privados tuvieron que terminar solventando los retiros, pero en el caso de los bancos de Uruguay se estableció un mecanismo de reprogramación de depósitos donde uno dejó de tener el derecho de retirar todo el dinero al mismo tiempo y pasó a tener el derecho de ir cobrando ese dinero a lo largo de un periodo de cuatro o cinco años. Y en Ecuador se resolvió de este modo. O sea, se reprogramaron los depósitos por encima de cierto nivel. Los ahorristas, en lugar de poder retirar contado, tenían derecho a cobrar intereses sobre una especie de bono de depósito a mediano plazo, recupero cuatro o cinco años. Pero la diferencia entre Ecuador y Argentina es que esos depósitos, que también había muchos depósitos en dólares, no se especificaron. O en el caso de Ecuador no se sucretizaron, digamos así. O sea, se respetó la moneda. Los depositantes que habían depositado dólares en los bancos ecuatorianos en el año 99 no recibieron todos los dólares que habían depositado, pero sí recibieron el derecho a cobrar dólares a lo largo de un periodo de cuatro o cinco años. O sea, digamos, de estas tres crisis que estamos analizando, la que tuvo peor resolución fue la de la Argentina, por el tema de la pesificación de los depósitos en dólares. Y la que tuvo mejor resolución fue la uruguaya. Y intermedio, en una situación intermedio, podemos usar la referencia de Ecuador que estoy comentando. Jorge, vamos con la última pregunta de Diego. Dale. Jorge, te iba a preguntar, a 20 años de la crisis, ¿qué nos pasó porque tenemos un sistema bancario y financiero muy robusto, pero no podemos resolver ni la pobreza ni niveles de desocupación muy altos, no? Claro, en realidad, digamos, el tema del sistema bancario tiene que ver con el ahorro, con la canalización del ahorro, y esto a su vez es muy importante para el financiamiento de la inversión. Lo que pasó después de la crisis bancaria de 2001, 2002, y la forma en que se resolvió, es que quedó un sistema muy líquido, pero muy cortoplacista, o sea, digamos, no es un sistema bancario que permita financiar proyectos de inversión, de recupero largo, digamos así. Entonces, quedó un sistema que es muy líquido, o sea, hoy, en este momento y en otros años hubo rumores, corridas, retirada de depósitos, pero la gente terminó comprobando de que esos dólares estaban, digamos así. Ahora, la contrapartida de eso, que los bancos tengan que estar tan líquidos para poder hacer frente a retiros imprevistos de depósitos, la contrapartida de eso es que el sistema no puede prestar a largo plazo. O sea que, desde ese punto de vista, aquella forma en que se resolvió aquella crisis, todavía hoy tiene la sombra larga, digamos, de un sistema bancario que no puede trabajar a largo plazo, y por lo tanto, digamos, no es un instrumento demasiado útil para financiar la inversión y, por ende, el crecimiento. Cuando uno tiene ese problema, lo que tiene que hacer es tratar de diseñar un esquema de política económica que amplíe el horizonte para la toma de decisiones. Es decir, yo creo que hoy el principal problema que tiene la economía argentina es que le falta visión de futuro, digamos así, por ende, se van resolviendo las crisis a los porrazos, pero siempre con un horizonte demasiado corto y, obviamente, eso tiene una incidencia enorme en la capacidad de la economía de crear empleo y reducir la tasa de pobreza. Jorge Vasconcelos, discúlpeme, pero se nos está acabando el tiempo. Le agradecemos muchísimo la participación hoy con el diario del lunes y, seguramente, con lo que preguntaba Diego y lo que preguntaba José da para que sigamos la discusión sobre lo que nos ha quedado después de este 2001, este estallido que usted acaba de contarnos justamente esta mirada macro de lo que estaba pasando con la economía. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches y felices fiestas para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, compañeros, estaba jugosa el tema, pero viste cómo es la tele, ¿eh? Sí, señor. El tiempo corre. Y vamos a seguir hablando del 2001 a la vuelta. Nos recibe una historiadora para que empecemos a mirar también qué pasaba en Buenos Aires, pero también qué pasaba en Córdoba. Ya volvemos. Última pausa con el diario del lunes.